El centro de Andrave, balón que va a segundo poste. ¡Buen remate! Otra vez el poste le sopló a la pelota, Leo. Sí, Leo. El poste maldito le sopló a tu balón, a tu remate. Y Cervantes. O sea, Cervantes yo no sé si no calcula bien el bote de la pelota. Pues tú me dirás. O sea, este es un... Yo creo que le da miedo chocar con el poste. Sí, es grosero el error de... Por supuesto que el poste tiene que ver, pero la pildea mal. Inclusive mete la cabeza de abajo hacia arriba. Si el tipo se queda, o en la cara, si le pega en la cara, es gol. Es que me da la impresión.